El programa de Educación para la Paz de Premrawat considero que es útil para todas las personas y en particular en mi entorno para los docentes, para los estudiantes, para todas las personas que trabajamos en la universidad debido a que estamos inmersos en el tema de la educación y en un proceso formativo, sobre todo en la etapa de adolescente para adulto es fundamental que reafirmemos el tema de la paz desde el interior de las personas y el programa de Educación para la Paz es muy claro y muy contundente en ese aspecto con la finalidad, por supuesto, de fomentar y formar a seres humanos con una visión más clara de servir hacia los demás. Los planes que tenemos para difundir el programa de Educación para la Paz en la Universidad Tecnológica de Cancún es a través de la formación que tenemos, una formación integral, además de lo tecnológico y lo técnico que es importante. La formación integral es parte de lo que ofrecemos a nuestras y nuestros estudiantes y ahí estamos incursionando lo que es el programa de Educación para la Paz en un espacio y una materia que se llama formación sociocultural y es la manera en como estamos influyendo y presentando a toda la comunidad universitaria y también haciendo una invitación para que se extienda a la familia y a todas las personas que rodean a nuestras y nuestros estudiantes porque estamos convencidos que nadie puede dar lo que no tiene y al contrario, solo podemos dar lo que tenemos y en la universidad buscamos que cada uno de nosotros conozcamos el programa de Educación para la Paz y poder difundirlo también. Educación para la Paz